Hola que tal chavales, bienvenidos a Infoes, estamos aquí con Alex de WinFoneCloud ¿Qué tal Alex? ¿Cómo estás? Si no habéis visto el vídeo de colaboración que hemos hablado de Windows Phone del 2016 Os dejo por aquí una etiqueta para su canal, en la descripción también hay un link para su canal Muy importante, si os suscribís a su canal, hay una campanita, darle a la campanita porque Youtube hace lo que le da la gana ahora Te manda notificaciones, no te manda nada, él habla sobre todo de Windows Phone De Windows y Mobile ahora también Ahora mismo yo creo que es el canal más importante de España, junto con Microsoft Insider Yo creo que son los cuatro canales más importantes, porque ellos son los más importantes de España O sea que tienen mucho contenido en su canal Ahora vamos a hablar de lo que ha sido el 2017 para Windows sobre todo Y también un poco en general Hemos hablado en mi canal pues de 2016 y nos quedamos en el tema más importante que era Hace unas semanas Microsoft anunció pues que está haciendo procesadores ARM que se puedan mover Windows 10 como escritorio Es decir, que tú puedas tener un móvil con Android, vale, tu móvil Android, el procesador ARM que tiene es un 820, un 820X Pues que pueda mover Windows 10 que es una cosa que hasta ahora era imposible la verdad Sí, vamos a aplicar un poquito para... Claro, claro, sí ARM esto que... La arquitectura... A ver, para que nos quede claro Es poder correr una aplicación de escritorio O sea, lo que tú tienes en tu ordenador A ver, a tener Sony, Vegas, cualquier aplicación de escritorio, cualquier juego Más de los 30 millones de juegos que hay en el mercado Eso podrá correrte en tu móvil Solo con Windows Phone, eh Exacto O sea, y procesadores de 820, 4GB de RAM, procesadores potentes O sea, esto no vale con Android ni con iPhone Exacto O también un posible Surface Phone Que es la apuesta de Microsoft Sí Que aún es misterio Pero posiblemente tenga Windows 10 de escritorio en vez de... Claro, esto de las aplicaciones que se había hablado Claro, damos un salto Pasamos de 400.000 aplicaciones que tiene ahora mismo Windows 10 Mobile en la tienda A 30 millones O sea, damos un salto, claro Es el juego que jugamos con la Xbox en tu móvil La aplicación de escritorio en tu móvil Claro, él decía muy bien que lo ve muy enlazado con que su Face Phone tenga un USB Exacto Para aplicaciones, para gestos Vosotros pensad que Windows 10, vale, tiene muchos iconitos Tiene, por ejemplo, esa versión de Photoshop tiene muchos iconos Y si es una pantalla de 5 pulgadas con el dedote pues hace un poco locura Así que con un stylus para también hacer la función del doble clic, del clic derecho Pues tendría todo el sentido del mundo, la verdad Sí, yo la verdad es que, te voy a decir la verdad, Anes, yo pensaba que digo Yo creo que Microsoft va a dejar de lado la entrada de la móvil Después de esto ya he dicho lo que quiere hacer Claro, digo, yo creo que va a dejar de lado porque no está como presentando nada Pero yo creo que esto va a ser el boom Le falta ponerse un poco premium, esos materiales más premium, aluminio, que ya lo tengo con 650 Si copias su Face Pro 4, ojo eh, bravo Excelente, excelente Y con una cosa esta es una, el soporte que hace, imagínate un móvil que tiene soportito, un mini teclado Si, o lo que tiene que ser un típico adaptador para un ordenador Oye, perfecto Claro, tienes, en un móvil tienes ordenador y teléfono Claro En vez de comprarte un ordenador de 800 euros y un teléfono de 800, por 900 tienes teléfono y ordenador Es una auténtica maravilla, yo creo que ese es el salto que van a dar Espero que lo presente para el World Congress que es la última semana del 2000 Y la, el último día de, de marzo, de febrero y primera semana de marzo del 2017 es el Model World Congress Claro Y yo creo que alguien se quiere presentar ya el Surface Phone si o si Exacto, y es lo que comentaba yo también Cortinium, la magia de Microsoft, tu piensas que Cortinium ahora mismo es para emular Windows 10 con un adaptador Pero tu piensas si Microsoft se lo ocurre tal, vamos a montar el portátil del siglo En vez de un portátil que tenga una rendija para meter tu Surface Phone Imagínate que tu móvil es el Surface Phone, en un lateral lo encajas así y hace clac y ya se convierte en un portátil total Y eso se lo hizo Acer o algo bien así, pero era con Android Claro Era con Android Pero no era lo mismo El problema de Android es que es un sistema que con móvil está muy bien, pero como escritorio es para ver vídeos multimedia, jugar a cuatro juegos O sea, no es para trabajar, no es para editar vídeos, no es para producir, no es para profesionales, entre comillas Entonces claro, no es lo mismo, claro, esto es un salto, es que es otro concepto Yo, a cualquiera que le digas, oye, tú aquí tienes ahora mismo, pues te faltan aplicaciones, pero claro, tú sabes que Instagram, o sea, el Wallapop, el Spurs Phone, están para escritorio Claro, es que tiene mucho sentido, es que es infinito, realmente es infinito porque es que es el futuro, tú piensas que el futuro de los móviles es trabajar con tu ordenador, es decir, hace unos años eran los ordenadores, luego han salido las tablets y ahora deben de salir la fusión de los móviles con los ordenadores, que es el futuro que está haciendo Windows, la verdad De hecho, ya hay muy poca gente que se está comprando ordenadores, que se está comprando una tablet con un teclado Sí, claro, el problema de la tablet con teclado es que una tablet con teclado, eh... ¡Círate! 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 Tranquilo Eso Que están aquí haciendo problemas Sí, esto es una locura, esto no se ha dispuesto el programa Ahora aquí, esto es una locura Ahora mismo está lleno de gente por las latas Entonces, eh... El tema que pasa es que, eh... Ya me he perdido, no sé lo que estaba contando Continúo hablando que voy a grabar... ¿Se ha grabado un plano de lo que está? Sí, por favor, vamos a... Ahora no te paso el plano Vamos a hablar un poco de otras marcas Porque tanto Windows está en mi canal, así que... Mira, voy a hacer un plano mientras Y yo continúo hablando Esto es lo que estáis viendo por ahí Esto es lo que estáis viendo por ahí Y por ahí hay un video muy famoso que está aquí Es Videopatas Y bueno, hay mucha gente, eh... Y luego... Yo tengo un blog en mi canal Yo, yo... Solo grabé alguna cosa con un blog Bueno, eh... En el móvil móviles, aparte de eso de... de Windows Yo creo que se va a presentar Pues bueno... Todos los móviles S8, G6... HTC D11, a lo mejor puede ser No es seguro Sí, esto es seguro Seguro, Huawei Pero es que HTC sabes que han quitado las oficinas de España, ¿no? Ya lo distribuyen en España, ¿no? ¿No lo sabías? No Pues te lo digo ya HTC en España ya... Capuc Han quitado sus oficinas Pero si van a hacer un... No, no, no Han quitado las oficinas de... Sí, creo que van a nombrar un nuevo director de... de HTC Pues yo leí una noticia de clase De HTC De HTC, digo yo Ah, vale, vale HTC Ah, claro, por eso no me contestan a mí en HTC Digo, oye, que no me contestan a nadie Claro, por eso me rebota el correo cuando les pido... les pido algo Sí, sí, sí Pues bueno, es a su vez el S8 que... A ver... ¿Tú compinas del S8? ¿Qué crees que van a hacer de cambios significativos? Nada, yo creo que no va a hacer nada, o sea... ¿Y si se copian del Mimix? No, yo creo... no Eso se dice que si la pantalla entera... El Mimix Es que Mimix... Yo creo que... ¿Sabes qué pasa? Que... Cuando... Pensamos que van a hacer una cosa súper... Yo me acuerdo del iPhone... Va a ser no sé qué y luego no era nada De lo que hacía Entonces... Nosotros como rumores pensamos que son muchas cosas Pero... Yo creo que no me van a poner los de la pantalla completa Ni me van a poner... Me van a poner alguna cosilla Pero... No nada... Estazosférico Aparte de lo que hablamos en tu canal El problema es que probamos tantos móviles Probamos tantas... Tantos testes... Tantas... Cosas que luego al final... Es muy difícil sorprendernos que nos digan ¡Wow! Que ha presentado De hecho... De... De Windows... Lo que más me impresionó fue... La Surface Studio... Sí Y la Surface Book Y bueno... Y esto de ARM Es que es lo que... Yo tenía... Voy a ser sinceros... Tenía un poco... La moral baja... Digo... Es que Windows ya nos ha abandonado... Pero después de esto es... Ya lo entiendo... En el momento perfecto... En vez de sacar un móvil malo... Como Windows 10 Mobile otra vez... Va a esperarse a sacar el software... Perfecto... Claro... Ahí ya... Es el tema... Es que no sacan nada... No sacan nada... Pero claro... Con esto ya es un burl... Pues con Android me pasa lo mismo... Que ya no... No es que no me elabore... Que yo digo... Bueno... S8... En vez de 4 GB de RAM... 6 GB de RAM... En vez de... Una cámara de 13MP... O sea... No hay nada que digas... O sea... Yo creo que la última innovación así fuerte... Fue... El lector de huellas... Sí... O el sensor de iris también... O lo de la resistencia del agua... En el aluminio... Sí... Pero no hay nada que digas... Que maravilla... Entonces... A mí por lo menos... Personalmente... Me cuesta mucho que me sorprendan... Sí... Que me sorprendan... Las marcas... Aunque claro... El 2017 tiene mucho recorrido... Porque luego sabemos que en octubre... Se presentaron nuevos iPhone... Que se que... Se dice que va a ser... O el iPhone 8... O el iPhone 10... Porque no es el aniversario de... Sí... De Apple... De Apple... Entonces... Es... Esto es un antif... Primicia... Eh... Windfall... 5x1... No, no, no... No vais a ver eso... No, porque nos gustan los sistemas operativos... Pero... Escúchame... Que ahora va a ser una... Pero... Ojo... Que te quitan... El... El liderazgo... Como saquen algo con... También te digo una cosa... Si tú eres una empresa... Que estás... A gusto... Con Android... Y con iOS... ¿Para qué te vas a meter... En otra tercera plataforma? Pero... Pero... Imagínate... Que sacas... Microsoft lo que tiene que hacer... Es meter la pasta... No, no... Ahora yo en serio... La forma de triunfar... Es que Microsoft... Meta la pasta... Yo lo dije... Lo que tiene que hacer es irse a Samsung... Y decirle... Presente a Samsung S8... Con Android... Pero una versión... Con Windows 10... Así... Y pagar a... Vodafone... Y a esto... Que basta... Y publicidad... No pasa nada... Si... No pasa nada... Si... Si no chillamos... Está todo controlado... Esa es mi opinión... Me parece que... Yo creo que Windows Mobile... Lo siento si alguien se cabrea... Pero creo que es una plataforma... A nivel de móviles... Está muerta... Hombre... Yo soy el canal... Estas hablando con el canal número uno de España... De Windows Mobile... Yo te puedo decir... Hay que te doy la razón... Pero... A nivel de ordenadores... Es una pasada... Yo he probado... Me gusta... Me gusta bastante... Me quedo con Mac... Porque yo he aprendido a utilizar... Final Cut... Y no me quiero... Claro... Yo digo la curva de aprendizaje... Si tú estás viendo una plataforma... Pues claro... Esta se viene esa... Yo digo que si se pueden correr... Aplicaciones de escritorio... Eh... En un móvil... Estamos pensando... Claro... Hay 30 millones de juegos en el escritorio... Luego hay que ver... El vendimiento de esas aplicaciones... Y qué aplicaciones... Claro... Porque en Photoshop... Por ejemplo... No lo vas a poder... Pero nunca... Eh... Si... Pero... ¿A qué nivel? Tú imagínate... Yo siempre digo... El 835 por ejemplo... ¿Qué potencia tiene comparada con Intel? A ver... El vídeo corriendo... El vídeo está con un Snapdragon 820... Y con 4 GB de RAM... Es de ahí para arriba... Tú imagínate que los... Que los Snapdragon... Tienen la GPU incluida... Entonces... Mira 675... Que tengo aparcado en un sitio por ahí... Eso no... No... El PixArt y poco más... No... Hombre... Yo creo que con el tiempo... Se estandarizará... Además... Yo siempre digo una cosa... Eh... Estás en un nivel... Que... Más abajo no puedes ir... Si... Solo puedes ir hacia arriba... Así que prácticamente cualquier cambio... Cualquier cosa que quieras implementar... Te va a ayudar... Si... Eh... Pero... Estamos en un mundo en el que... O pones pasta... O no haces nada... Si... Si hasta por ejemplo... Pebble... Pobre Pebble... A Pebble lo que le ha fallado... Es no funcionar en Windows Mobile... ¿No? Si que... Si que tiene aplicación... Si yo me estaba por comprar un Pebble... Pero... Pero... Vale, vale, vale... Si, si... Vale, vale... Yo soy uno de esos... Porque yo digo... Joder... Era muy buen móvil... Muy buen reloj... No porque no le he llamado a nadie... Carapercebe... Ni nada... Ni Caranchoa... O sea... Esto es en mi canal... Aquí puedes decirlo... A día de hoy... Es el mío... Es el mío... O pones dinero... O no haces nada... Es lo que hace Apple... Es lo que hace Samsung... Es lo que hacen... Huawei... Claro... Las marcas que hicieron... Es lo que hacía HTC... Pusieron pasta en Android 5x1... Y por eso ha crecido... Claro... O sea... 3.000 suscriptores... Próximamente... Próximamente... Vamos a sortear... Un Miguel... Para vosotros... Edita... Pero vamos... Abajo está el enlace... Para... Para el sorteo... Para el sorteo... Lo vamos a hacer en Clea... Pues eso... No... No creo que vayáis a ver nunca... No me quiero pillar las manos... Pero no creo que veáis un canal de Windows... Al menos a medio plazo... A largo plazo no se puede descartar... Porque... A lo que sea... A lo mejor dentro de 5 años... Vemos como se ha revertido la situación... Fernando es muy futurista... Muy... Esa cosa... Tiene que recuperarse... Y luego ya si eso... Luego luego... Es como Messenger... Messenger hace unos años... Era el boom... Buah... Que guay... Pero si tú no has vivido el Messenger... Yo si... Yo si que me vivo... De la muerte de que soy muy muy joven... Yo pensé que soy muy joven... Pero yo si que vivo el Messenger... Bueno... Despedimos el vídeo... Que si no... Esto es una locura... La verdad... Si... Aquí sale todo el mundo... Os dejo las etiquetas por aquí... Esto es como... Esto es como Friends... Os dejo... Esperate... Os dejo las etiquetas... De sus canales... Eh... El Ego Meteo... Eh... El Ego Meteo... Eh... El Ego Meteo... Eh... Espero que os haya gustado el vídeo... Si no os haya gustado el vídeo... Si no os haya gustado el vídeo... Denle un me gusta... Se pueden suscribir al canal... Un saludo a todos... Hasta luego... Hasta luego...